Les dejo con la nueva actualización Windows My 1903, que esperamos ver en Windows 10 19 H1, versión 1903, esta primavera. Tras los problemas con Windows 10 October 2018 Uvdate, la actual versión del sistema operativo que ha supuesto un fracaso absoluto para Microsoft, la compañía ya lleva tiempo trabajando en la que será la próxima gran actualización de su sistema operativo, actualización a la que, de momento, se la conoce como Windows 10 19 H1 y que, si todo va bien, llegará a todos los usuarios esta misma primavera. En los últimos meses ya hemos podido ir viendo algunas de las novedades más importantes que ha ido implementando Microsoft, muchas de ellas experimentales y que no sabemos si realmente llegarán a la build final, para ir dando forma, poco a poco, a este sistema operativo. Sin embargo, las novedades que está preparando Microsoft no son realmente las que a la mayoría, a los que usamos el ordenador a diario tanto para trabajar como por ocio, nos gustaría ver. ¿Qué mejoras y cambios nos gustaría ver en Windows 10 19 H1? Sin duda, lo primero que nos gustaría ver en Windows 10 19 H1 es que Microsoft se haya tomado en serio el desarrollo de esta actualización y se hayan eliminado todos los problemas que se han podido ver al actualizar en las versiones anteriores. El proceso de actualización debe ser rápido y desatendido para que los usuarios no tengan problemas para actualizar. Además, Microsoft debería tardar poco tiempo en llevar la nueva versión a todos los usuarios para que la mayoría pueda actualizar cuanto antes. Los compañeros de AdSense también hablan de Windows 10 Lite, otra importante novedad que nos gustaría ver con el lanzamiento de Windows 10 19 H1, una versión reducida y gratis, probablemente, de Windows 10 para competir contra Promeos, el sistema operativo de bajos recursos de Google que está ganando últimamente una importante popularidad. Algunas de las novedades que ya conocemos de fijas para Windows 10 19 H1 independiente de las cosas que nos gustaría ver en Windows 10 19 H1, Microsoft ya ha estado trabajando en las que serán algunas de las novedades que llegarán con esta nueva actualización de su sistema operativo. Las primeras novedades que nos encontraremos tras actualizar a esta versión estarán relacionadas con la seguridad. Sin ir más lejos tendremos Windows Sandbox, una nueva función de seguridad que, a través de IPRB, nos permitirá probar aplicaciones en entornos seguros, un sandbox, de manera que nuestro PC no corra peligro. También podremos encontrar nuevas opciones de seguridad en Windows Defender que harán nuestro sistema más inmune a virus y otras amenazas. Una gran parte del menú de configuración ha sido mejorado con nuevos apartados y nuevas funciones, como cambiar la IP de nuestro ordenador, para que sea más fácil encontrar ciertas funciones y características y cambiar determinadas configuraciones. Uno de los mayores cambios lo encontraremos en el apartado de Windows UBDATE, donde podremos encontrar nuevas opciones que nos darán mayor control sobre las actualizaciones de Windows. En cuanto a los cambios estéticos del navegador, después de haber visto CETS, la implementación de las pestañas en el escritorio y en explorador de Windows, queremos que esta novedad llegue ya, aunque, por desgracia, parece que Microsoft no piensa igual, y es que de momento no hemos visto ni una sola referencia a estas pestañas en 19H1. Otra novedad que nos gustaría ver es una mejora considerable del modo oscuro. Aunque Windows 10 cuenta con este modo, este deja mucho que desear, y es que Microsoft debería integrarlo absolutamente a todo el sistema, tanto en las AppSupp como en el explorador y cualquier ventana. Una función como Dynamic Desktop, de MacOS, junto con una función para ir cambiando el tema de claro o oscuro según la hora del día tampoco estaría mal para mejorar esta característica del sistema operativo. Microsoft ha apostado muy seriamente por las aplicaciones UB, pero aún sigue teniendo muchas de ellas en formato M32 sin ninguna razón. Paint Tool Log de Nota son algunas de las aplicaciones que no terminan de dar el salto a este nuevo formato. Esperamos que con Windows 10, 19H1 veamos más aplicaciones adaptadas al formato UB, y no solo eso, sino también una actualización de las mismas con novedades, como las que ya se esperan para Paint. Mientras utilizamos nuestro ordenador todos tenemos el móvil siempre a mano por si recibimos un mensaje o una llamada. Aunque Microsoft lleva tiempo trabajando en conectar el móvil con Windows 10 a través del apartado teléfono del menú de configuración de Windows. Aunque podemos conectar nuestro teléfono, las opciones son aún muy limitadas, tanto en Android como en iOS. Esperamos que con la nueva actualización de Windows 10 podamos hacer muchas más cosas, tener casi el control absoluto de nuestro smartphone desde Windows 10, de forma similar a como permite hacer Apple en tríos y macos. La interfaz de Windows 10, 19H1 también ha sido mejorada. Aunque de momento no hemos visto mejoras en el modo oscuro, Microsoft ha incluido un nuevo tema claro, acompañado de un nuevo fondo de escritorio más brillante para el sistema operativo. Además, se ha incluido mucho más fluidez en varios apartados del sistema, como en la pantalla de inicio de sesión, mejoras en el menú inicio e importantes cambios en el centro de notificaciones de Windows 10, pudiendo ver nuevos atajos y la posibilidad de ordenar los iconos. Además de todo lo anterior, Windows 10, 19H1 cuenta con numerosos cambios internos del propio sistema operativo, cambios en algunas de las herramientas del sistema, en Cortana e incluso en el kernel para hacerlo más seguro, rápido y, sobre todo, estable. Por último, la función de almacenamiento reservado que también va a llegar con esta actualización intentará reducir los problemas con las actualizaciones de Windows, aunque renunciando para ello varios gigabytes a espacio de nuestro disco duro. De momento habrá que esperar a ver qué novedades va sacando Microsoft en las próximas semanas para Windows 10, 19H1, la próxima actualización que llegará a todos los usuarios a finales de marzo o principios de abril de este mismo año, una actualización necesaria tras el caos del october 2018 URAT. Si no quieres esperar y quieres probar antes que nadie las novedades de Windows 10, 19H1 te recomendamos, o bien apuntarte al programa Insider de Windows para recibir las compilaciones tempranas o descargar la ISO Insider de Windows 10, 19H1 que nos permitirá montarla en una máquina virtual para poder probar las novedades de esta nueva versión. Gracias. 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 Gracias.